¿Qué te cuesta ser amable, por lo menos una vez, para ganar indulgencia? ¿Qué te cuesta ser amable, por lo menos una vez, para ganar indulgencia? ¿Qué te cuesta ser amable, por lo menos una vez, para ganar indulgencia? ¿Qué te cuesta ser amable, por lo menos una vez, para ganar indulgencia? ¿Qué te cuesta ser amable, por lo menos una vez, para ganar indulgencia? ¿Qué te cuesta ser amable, por lo menos una vez, para ganar indulgencia? ¿Qué te cuesta ser amable, por lo menos una vez, para ganar indulgencia? ¿Qué te cuesta ser amable, por lo menos una vez, para ganar indulgencia? ¿Qué te cuesta ser amable, por lo menos una vez, para ganar indulgencia? Gracias por ver el video.